mis queridísimas y queridísimos tertulianos bienvenidos una vez más a esta charla de astrología evolutiva y cuántica soy milagros y estoy acá para hablar hoy de lo que va a ser toda la previa a esta fecha de nochebuena nochebuena para el renacer para la apertura de esta nueva evolución para mirar de una manera diferente esta oportunidad y este desafío que tenemos en todos estos días para subir nuestra vibración para ir hacia lo que nos la energía esté alta la energía hacia la mayor apertura de esta energía de este cielo con respecto a nuestro viaje individual no está a nuestro viaje evolutivo por eso ya hable hace uno o dos vídeos no lo recuerdo bien sobre la navidad y sobre lo que hicimos en la tierra lo que hacemos hacia donde enfocamos y concentramos nuestra energía ahora el cielo está con este alineaciones muy fuertes poderosas transformadoras posibilitantes y para poder para poder conectar con esta energía es como hago para conectar con la energía en realidad más allá de hoy siempre estar más conectada con lo que sucede con los mensajes de mi cuerpo con cómo me estoy sintiendo con lo que estoy pensando todo esto va alineando y ayudándome a que así estoy y si el cielo está de tal o cual manera está mandando como indicaciones a tu propio viaje evolutivo a tu propia carta natal y es como decodificó este tiempo bueno es un tiempo muy muy maravilloso para poder obtener regalos sí y es bastante metafórico a la fecha de lo que en la gran parte en gran parte de la tierra se festeja en el tema de la navidad más allá de la navidad que nos contaron lo que festejamos hoy es nuestra alineación con nuestro ser interior con el renacer de este ser interior con esta y en este tiempo es con nuestra propia evolución como yo digo urano entauro lo que nos conectó es con la re evolución este un salto cuántico que todos hemos hecho y este tiempo del de las fiestas tanto del 24 la noche buena como la del cambio a un nuevo año del calendario gregoriano el primero de enero es bueno si quiero ir hacia afuera si quiero estar en el en la movida de la tierra y del festejo y de las reuniones y de los regalos y todo ese movimiento es que sea o sea que no te desconcentra y no te saque de tu adentro de tu vibración alta de tu desafío con vos misma o vos mismo con tu viaje evolutivo porque digo esto porque muchas veces tendemos a la aceleración que pensamos que algo termina como que en realidad es nada empieza nada termina todo está en constante cambio movimiento evolución este apertura este tiempo es un tiempo y en el cielo con este primero plutón en capricornio con venus retrogradando en capricornio va a estar la noche el día de noche buena ya a partir del 19 de diciembre vuelve a hacer que es esta segunda charla y de qué habla esto que enfoca que dice está esta alineación ya lo hable lo hable en un vídeo con jan y todos los astrólogos salimos a hablar de esto porque si habla de nuestras relaciones si habla de cómo la transformación algo que es como vamos a sacar vamos a ya hicimos todo el aprendizaje y ahora estamos haciendo la tesis el máster de esta energía y es el gran desafío en esta fecha en esta época con todos estas pruebas que vamos a tener durante toda esta semana que es que me quiero ir para afuera que toca apurarme para acelerar porque no llegó por no sé qué que toca bueno agarrarte a vos abraza te de éste y anima te a poner toda tu energía alineada alinear los chakras alinear tu corazón estar acorde y en concordancia en coherencia con lo que pensás con lo que decís con lo que sentís y con lo que haces entonces si yo siento este que quiero estar hacia adentro trabajando en mí bueno me muevo en esa dirección sí sí quiero estar conectada con el amor con la conexión con la bueno hago cosas que me conecten con el amor con la conexión voy hacia adentro medito bailo voy hacia afuera y estoy con gente porque eso me conecta con el amor lo que sea que hagas no hay reglas para eso pero es ponerte objetivos o sea pensar en objetivos y alineate tanto con lo que sentís como con lo que vas a hacer y con lo que vas a decir también este 24 de diciembre ese sol perdón ese plutón y estoy mirando mis anotaciones plutón venus en capricornio va a estar en quincuncio a la luna en leo que a su vez está en oposición a júpiter a 29 grados de acuario qué estás hablando milagros bien que la primera relación que nosotros tenemos y de siempre pensamos es con nuestra mamá si con algo afuera con alguien afuera que en realidad estamos adentro de su panza si es verdad pero la primera relación es con nosotros mismos con nuestro con nuestro existir con nuestro crecimiento con nuestra viaje que se da de una manera maravillosa milagrosa les diría como todo es como un gran milagro y esa relación y este plutón con venus retrogradando en capricornio lo que te dice es como valoraste todo este viaje tan acelerado especialmente desde el 2020 como valoraste tu transformación tus dolores tus desapegos porque vivimos la muerte la muerte de seres queridos la muerte de mucha gente en la tierra y en realidad es pudiste darte cuenta de ese viaje que aprendiste en ese viaje que que construiste de tu propia valoración en mi caso y desde mi mirada es lo que construí lo que vi fue que bueno empecé a enfocar más en la muerte nosotros venimos a la tierra a tener una experiencia que decidimos venir a tener si la decidimos y el gran viaje y lo que estamos haciendo ahora más que nunca y conectando con eso con nuestro gran objetivo de miles de años de evolución en la tierra yendo y viniendo es recordar recordar es volver a unir la información que soy traerla a la conciencia que está la conciencia a tu propia información traerla entenderla entender esto para eso tengo que ver que he pasado por diferentes transformaciones muy potente en estos últimos dos años alguien me comentaba en los vídeos creo que fue el vídeo anterior del domingo pasado que el domingo pasado salieron dos uno en vivo y otro en estreno porque me dio ganas de salir a hablar con algo que se me abrió ahí al mediodía del domingo qué era me decía esta persona que creo que se llama patricia que se llama patricia quien comentaba que bueno ya estoy harta de la transformación de que hables de la muerte de la transformación para eso me voy a ver un noticiero y a estar ahí en eso porque es lo mismo la vibración que seguir hablando de la muerte y que tiene razón en algún punto es diferente por una cosa es la cosa que me quieren hacer creer a partir de los medios oficiales y que es todo un borbardeo y otra cosa es la transformación interna la muerte interna que nosotros estamos viviendo porque es posibilitante porque es un salto cuántico es un salto evolutivo de todas maneras cada uno elige que escuchar y como siempre digo está lo que yo estoy diciendo te baja vibratoriamente next cambiame no escuchen más que fue un poco lo que le dije no esté lo que le respondí ahora me hizo ver también por eso me encanta cuando me hacen me traen otra mirada también no me suman a la mía que es sí claro que estuvimos viendo y siempre veíamos la transformación como un lugar de que me sí a un punto si me el transformarme las emociones bajas pero también empecé a entender empezamos a entender todo de una manera que esto que toda muerte en nosotros en esta propia vida que toda muerte interna nuestra nos hace renacer a un lugar nuevo a una nueva vida nosotros nacemos y nos preparamos vivimos para morir nuestros ancestros hace miles de años se preparaban para eso y lo hacían y cada vez que alguien moría hacían una fiesta se vestían de colores festejaban porque sean lo logró murió conscientemente se fue de acá conscientemente habiendo hecho una vida consciente con referencia a esto que vengo a disfrutar de la vida a estar aquí ahora entender de la materia densa a entender de las emociones a entender por qué hago lo que hago de dónde vengo cuál es mi registro mi linaje cuánto tengo que unir perdonar agradecer honrar bailar todo eso es posibilitar todo eso lo venimos haciendo hace un montón y este momento es un momento tan maravilloso porque porque me permite cuánticamente venir del futuro para poder ver el pasado traerlo a este presente y crear muy rápidamente magnetizar muy rápidamente por eso esta luna en leo que dice el valor a tu camino date cuenta que todo lo que hiciste tiene que ver con tu viaje de individuación la luna en leo habla de tu viaje como heroína de tu vida como héroe de tu vida saliendo de la aldea de lo que creías ser de cáncer y siendo a recorrer nuevos caminos ahora es el momento de nuevos caminos de lo que vinimos a hacer y para eso tengo que ver y valorarme abrazar me soltar y abrir la mano lo que ya no está y entender dónde está la resiliencia donde me donde plutón me está mostrando bueno me está mostrando que quizá estas relaciones ya no me representan pues yo ya no soy la misma sí y que esta relación que tengo conmigo amigo más la tengo que cambiar porque ya cambié me toca amar cada célula tengo que amar a cada célula y llevarla a la explosión de el propio entendimiento de quién soy eso es la iluminación abrir la información recordar volver a unir la información que desde miles de años vengo tratando de a ser consciente para volver y haber dicho allá hice el camino pase por todos estos estados fue y vuelvo al mismo lugar este la venus retrogradando se pone a construir y a revisar y a revisar eso que ya no soy más y se van a trabajar muy fuerte en el nuevo movimiento desde la red desde el renacimiento desde la resiliencia si al mismo tiempo el sol está en cuadratura a quirón en aries la noche del 24 de diciembre es una noche que si me desconcentro un poco si me voy hacia afuera olvidándome de mi trabajo interno lo voy a sentir tenso no hay reglas lo haces como quieras pero va a haber tensión en el cielo ese sol en capricornio también es bueno que primero veníamos del solsticio el 21 no donde otra vez el equilibrio de la tierra de los dos hemisferios hemisferio norte hemisferio sur solsticio la noche más larga de en el hemisferio norte el solsticio de invierno el solsticio de verano en el hemisferio sur la el día más larga y haciendo este equilibrio de luz y oscuridad lo que unos están haciendo ayudan a los del otro y vamos haciendo el baile en esto de las polaridades en los ejes de la tierra con todo el movimiento también que hoy entendemos qué sucedió en la tierra con el cambio de los polos magnéticos en nosotros que ese cambio de polo magnético ese cambio de la del sol de carbono a silicio también es en nosotros por eso sentimos muchos síntomas muchas cosas físicas porque estamos yendo a otro lugar de nosotros mismos porque estamos vibrando a mayor velocidad porque es esto que es la quinta de más vibración alta más amor más agradecimiento más conexión con el entender este momento ese sol en capricornio cuadratura quirón en aries de que me habla de entender un poco más y de trabajar en pos de esto de mi herida solo en capricornio la que el arquetipo también de mi conciencia de mi viaje individual de mi viaje me aparece el arcano número 9 del tarot no que es el ermitaño y es el sabio y es el maestro que te dice sos animate a ser tu propia maestra animate a trabajar en voz ya creer que podés hacerlo con ayuda con terapias drenando rápidamente no quedándote apegada a la historia vieja entendiendo que esto está haciendo a mayor velocidad por eso las terapias hoy hay un terapias cuánticas holísticas que trabajan en el ser y que tengo que primero y principal saber que lo estoy haciendo y que cuando entendí cuando abrir información de dentro hacia afuera ya está hecho ese quirón en aries lo que desde mi mirada no nos trae como información es el gran dolor que atravesamos cuando venimos a la tierra al que muchas veces es en el disfrutar de la vida disfrutamos de la vida pero no la terminamos de disfrutar si no recordamos quiénes somos no sentimos el dolor la herida porque estoy acá y no estoy allá y lo que me viene a marcar es estás acá porque decidiste estar acá y si vos entendés el sentido de que no estás allá y que estás acá que estás en la luz que no estás en la fuente que viniste a experimentar todo esto porque lo decidiste a esa herida como en cada carta natal quirón lo que te marca es tu tesoro es donde me volví resiliente donde encontrar el sentido entonces entiendo que viene a ser este viaje que es la posibilidad que nos da esta alineación en el cielo del 24 de diciembre 24 25 este y previamente desde ahora esto está activo en nosotros es a entiendo que estoy acá para entender la materia para entender la densidad para entender esta vibración para disfrutar para entender de mis emociones para alinear mi cuerpo energético para hacer algo que del otro lado ya está hecho pero lo quise experimentar en una densidad en una velocidad más lenta la materia toda esa energía acá está más lento entonces como lo entiendo en mí bueno animándote a ver esto por eso pase por todos los lugares luz oscuridad mismo polo noche día vida muerte femenino masculino todo el mismo eje todo es integración viene a experimentar tiene experimentar cada una de esas cosas y aunque a esa herida que por momentos me dolió por momentos quise escindirme de la tierra irme que denso todo esto te dice no no viniste a hacer este trabajo de entender esto es un juego esto es un baile y a veces se sintió horrible y viniste a entender de qué era de lo horrible así se siente así se siente baja la vibración no queremos estar ahí desde el humano desde esta sola parte de la otra parte venimos a tener a hacer el máster hacer la tesis así que eso va a estar disponible también este venus este venus en capricornio retrogradando plutón en capricornio está en sextil a neptuno en piscis neptuno en piscis es el nuevo lugar es lo que se va a abrir en el 2022 el fin de semana que viene voy a estar hablando de lo que vamos los highlights del 2022 y donde estoy resonando ya cada uno de nosotros neptuno en piscis que ahora entró directo el primero de diciembre y que se va a unir en abril con júpiter en piscis esta unión de estas dos cosas es valor a tu viaje porque ahora estás empezando a entender y agarrar esta información desde lo cuántico desde el cielo que sos desde la máxima conexión con el amor que sos con la compasión y cómo llego a eso algunos me preguntan pero yo he creyendo en eso eso está pasando para mí para todos puede estar enfocando en otro lado bueno si querés estar ahí enfoca y creerlo porque es la posibilidad es esa o sea es el salto cuántico es este entender que estás conectada a todo que no está separada nada que aquellos que éste son más difíciles de amar o de aceptar o de o de respetar o de no juzgar son parte de vos que algunos me dicen que es feo eso que sí porque yo no quiero no quiero aparecer que vos subas tu vibración hace que los demás puedan hacerlo es que cam cargues el campo cuántico con la información del amor todos vamos a volver al mismo lado así que es como entender esto y por qué lo digo así porque en nuestra familia tenemos gente más cómoda menos incómoda muchas muchos de nosotros este vamos a unirnos con nuestra familia y si es el amor y si es sin juzgar y si es sin este etiquetar desde lo viejo porque ya sos nueva entonces tu vínculo con esa persona con ese ser es nuevo anímate a no saber anímate a aceptar porque cuando lo haces con otro lo haces con vos misma aquello que no valoras y aceptas en el otro cuando lo aceptas lo aceptas y lo amas y aceptas una parte tuya más amplia al mismo tiempo corazones júpiter en acuario 29 grados en oposición a esa luna como les decía y también en quincuncio a plutón y venos como les contaba antes pero júpiter en acuario lo que nos dice es a 29 grados es lo nuevo ya está acá ya sos lo nuevo cree en vos no te desconectes que es muchas veces es me voy me desconecto porque me quiero conectar a otra bueno con desde la conexión que ahora puedes hacer y desde la vanguardia de la información cuántica algo que nos hablaron los maestros hace cinco mil años cuando no se sabía todo esto y que no creímos que algunos sí pero en general no lo creímos bueno ellos vinieron porque estábamos pasando por la equinoxial mente por el lado más lejos de la luz del centro de la nuestra galaxia del sol central y tuvimos y creímos muy y fuimos y enfocamos en el paradigma científico y hoy ese paradigma caducó porque porque me estoy dando cuenta que hay en lo de invisible en lo que no veo ni toco ni vuelo ni este ni que no me conecta con los sentidos puedo percibirlo con mi energía y es más tan o más real para no poner en polaridades que lo otro y lo tuvimos que pasar por ahí por tratar de comprobar todo y ahora no compruebo pero creo me doy cuenta que magnetizó que cree que que éste abro una nueva posibilidad porque como nos dijeron los físicos cuánticos todo lo que no vemos es todo energía unida en una matriz divina cuántica no hay nada que esté separado todo está unido por esta sustancia entonces este y la información viaja como onda como partículas según si la miro o no y es ahí donde se materializa desde este lugar y desde esta información es me animo a crear desde mi creencia que soy co creadora de todo entonces en este viaje de este neptuno conectado también con mercurio es puedo entender y a un nivel muy práctico porque mercurio está en capricornio muy práctico muy hasta material me diría lo puedo ordenar le puedo poner este hasta inclusive puedo entender cómo ir haciendo este pensamiento que lo uno a mí me dice a mi mundo emocional a mi creer al amor incondicional a tener una una mente que vuelve a tener la meta de unir todo de no separación y por último ese 24 va a estar urano en tauro cuadratura la tercera y última cuadratura si bien en el 2022 vamos a estar activo también la última cuadratura partil entre urano en tauro y saturno en acuario va a ser el 24 de diciembre entonces ahí voy a sentir tensión porque me llama lo nuevo el cambio el movimiento a terminar de soltar lo viejo para la sustentabilidad para mi propia vida para mi propio disfrute de mi experiencia en la tierra y que me pide saturno y bueno pero hay algo que estructurar en esto nuevo tenés que trabajar en lo nuevo trabajar en el sentido de estructurar lo moverte hacia eso como sería y lo que fuere la práctica de los viajes astrales de la meditación de los sueños lúcidos de la telepatía ir hacia los nuevos paradigmas lo nuevo que trae toda esta información a una alta vibración pero te dice también que la que sea responsable de lo que pensas de lo que decide lo que haces de lo que sentís desde ese lugar es responsable con lo nuevo y que me toque entrenar hacia eso creer en eso ir hacia sentirme en este nuevo lugar y dejar de este obedecer o dejar de darle energía y poder hacia los que ya no me representa porque cambié a los que quizá hasta también les tengo miedo porque si no hago esto que me va a pasar porque si no acuerdo con esto no voy a poder no sé qué y te dice saturno acuario de responsabilidad responsabiliza te de esto nuevo de esta nueva energía responsabiliza te de tu salto cuántico no puedes haber saltado y que querer este creer en aquellos en que vos no sos soberana no sos la que crea que dependes de un sello o de un título o de una autorización de alguien externo a vos eso es como que quieres creer que quieres crear así que corazones es nochebuena navidad este también año nuevo todo este tiempo ya desde ahora está activo cuán responsable sos de quién sos hoy quién sos hoy desde tu nueva valoración otra de las cosas que trae este plutón este venus es también cuán responsable sos de la información que trae esto que es los valores cambiaron la forma de hacer dinero la forma de la abundancia hay algo que se que murió para dar lugar a lo nuevo como lo estás dando en voz así que es un gran desafío y una gran oportunidad todo este tiempo para conectar para agarrar la tesis terminarla y recibirte cuánticamente con cada estrella del cielo de la cual formas parte entender que eso no está separado de vos que sos vos misma y que cuanto más iluminación cuanto más información cuanto más conciencia donde enfocas esto se abre y lo ves en tu vida así que les deseo que tengan una muy maravillosa nochebuena que puedan renacer en esta nochebuena una vez más hacia un lugar muy posibilitante sí y la pregunta es y si me animo a ser distinta porque soy tan distinta hoy porque ya cambié tanto si me animo a pararme en todo ese cambio actuar diferente hacer cosas novedosas a vibrar alto a no desalinear me y como no me desalineó vibrando alto a mí no me gusta siempre digo lo mismo que es cada uno tiene su forma de vibrar alto yo por ejemplo hacer vídeos comunicar hablar con ustedes tanto acá lo voy a hacer en la semana también voy a hacer varios instagram o en telegram me pone termino y guau qué lindo o sea recibo la energía doy energía siento que hay algo que sucede que me empuja a abrir esta energía y me siento expandida entonces por eso hago esto también así que lo que sea que hagan desde la meditación desde estar más solos desde estar acompañados desde conexión con la naturaleza desde comer rico desde comer luz o sea ingerir luz desde estar conectados y amar plenamente más a todos usar el arte hacer yoga meditación todo lo que te conecta con tus super poderes corazones que estén muy muy bien y gracias por hacer este viaje conmigo ah